Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me lleve, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no he de ser, de que por mí pueda llorar Mejor será para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te dé amar La barca en que me lleve, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío No sé que sufriré, mi navegó, que siempre te dé amar No sé que sufriré, mi navegó, que siempre te dé amar No sé que sufriré, mi navegó, que siempre te dé amar